Alumnos de los colegios Simón Fernández y Antonio Machado han participado esta semana en el concurso cultural de Radio Estepona Curiosidades y Adivinanzas. Dos equipos compuestos por tres alumnos cada uno que se han enfrentado a preguntas sobre curiosidades de animales, personajes históricos e incluso de los combustibles, además de adivinanzas. Algunas de esas preguntas les han resultado especialmente complicadas y han hecho que los resultados hayan ido variando durante todo el concurso. A mí me ha parecido un concurso maravilloso, lo volvería a repetir millones de veces, pero me ha dado un poco de rabia perder, pero hay que aceptarlo. A mí me ha gustado mucho, yo por mí vendría otra vez, ha estado muy guay, pero me ha dado mucha rabia que me quedaran a 10 puntos, pero bueno, no pasa nada, vamos a lo mismo que ella. Muy bien, ¿no? O sea, parecía a mis compañeros. Una experiencia súper divertida, la volvería a repetir un montón de veces y sí, como dicen los compañeros, ha dado rabia la remontada que nos ha metido al final, pero ahora mismo da igual porque nada más que hemos venido a sumar puntos. Un programa de radio diseñado para alumnos de sexto de primaria en el que juegan en esta edición todos los colegios públicos de Estepona. Una oportunidad de venir a la radio y participar en este concurso cultural. Pues a mí me ha encantado el concurso, lo volvería a repetir muchas veces y ha sido una experiencia inolvidable, me ha encantado. Ha sido súper chulo y espero hacerlo de nuevo porque ha sido inolvidable, de verdad. Se ha pasado rápido, ¿verdad? Muy rápido. Y demasiado nervioso. A mí me ha parecido un concurso inolvidable, yo digo que muy buena idea para Juanma y a ti, que me ha gustado mucho y lo quería repetir muchas veces más. Curiosidades y adivinanzas se juega todos los jueves a las once y media de la mañana en Radio Estepona.